metemos de lleno ya en la rampa de la guancha quieren disfrutarlo con nosotros encantadísimo pero saben ustedes que todas las pruebas de montaña en cronómetro cero tienen un patrocinador está buscando usted un coche un coche que no le entre el agua que no se moje y que le lleve y que le den garantía siempre es importante que esté detrás un concesionario y que no sea uno que hoy está vendiendo coche y mañana no está estamos hablando de un concesionario saben quién es el más importante en coches vehículos de ocasión pues el patrocinador de las pruebas de montaña en cronómetro cero ángel bello ocasión patrocina el campeonato de montaña en cronómetro cero ángel bello ocasión la mayor exposición en vehículos seminuevos y kilómetro cero pues festivo fue el pasado viernes cristina nosotros estábamos en fuentes de aventura pero ya estuvo josé antonio trujillo grabando las verificaciones recogiendo acreditaciones preparando todo para lo que iba a ser la fiesta del motor del norte de perife la 29 edición de la subida y cola guancha tuve la suerte de participar en la primera edición bueno como piloto corrí no que del último pasase por ahí cuando tenía 18 años y ahora tengo la suerte de a partir de ahí descubrirla cada año cuando esos los coches eran de madera imagínate casi casi las verificaciones estamos viendo el co de los vinos estamos viendo el trabajo que se preparaba para una rampa tan importante que este año para la escudería de dulce para el campeonato de canarias felicidades ya al comité organizador y a los propios aficionados y a los pilotos que estuvieron para el campeonato de canarias de montaña el campeonato de canarias de montaña de vehículos históricos de regularidad también el provincial de montaña de santa cruz tenerife el campeonato recalvi de tenerife de montaña el campeonato de tenerife de vehículos históricos de regularidad y además el trofeo de canarias junior para todo eso puntuó la 29 subida y cola guancha así que felicidades a todos los que participaron los que se quedaron por el camino y por supuesto como decía cipri hace un ratito a la escudería la escudería de ustedes reales organizadora pero si el viernes el 1 de noviembre se celebraron las verificaciones técnicas a partir de las 10 de la mañana en el aparcamiento de centro de salud y co de los vinos que es lo que vimos antes de ese cartelito ahí iniciamos el reportaje con y co de los vinos y luego ya el sábado se cerraba la carretera a las 7 de la mañana para a las 8 menos 20 tener lugar el correspondiente briefing y a las 9 de la mañana puntuales la manga de entrenamientos oficiales luego a las 11 y media aproximadamente la carrera 1 y a las 1 y media la carrera 2 con 128 inscritos iniciales 126 participantes finalmente 103 en velocidad 23 en regularidad todo estaba terminado a las 4 de la tarde con esa entrega de trofeos así que felicidades en el ayuntamiento de la guancha fue en la entrega de trofeos sólo fueron 8 los abandonos una muy buena cifra teniendo en cuenta el elevado número de participantes 7 en velocidad y sólo uno en regularidad por lo que terminaron y clasificaron finalmente 119 porque uno que se reenganchó en regularidad pudo clasificar también 96 en velocidad y 23 en regularidad fueron los que clasificaron así que enhorabuena a todos muy bien bueno pues viendo esas imágenes que le ofrecemos ya la caravana que lujo contar con la familia cabrera medina un año más y el coche cero de auténtico lujo también hombre por supuesto es que hablar de la subida y con la guancha la escudería de auterra lejos el coche cero yo no sé el piloto pero la copiloto la mejor que lleva en todo el norte de la isla es que es mi omaira torta o mi rubia guapa dicó no la tiene grabada así todavía que ella lo sabe así que un besito ganas de verte que tengo parte una chuchón también pero bueno me imagino que lo habrás disfrutado porque te lo mereces nos metemos ya de lleno en la competición en este caso en el apartado de regularidad la media baja la regularidad 60 con el 223 que me encanta también leerlo porque es otra de mis chicas del motor que se estrenaba al volante en regularidad esther hernández y otra de mis chicas también a su lado eligió buena navegante buena copiloto a cristina fariña en el bmw 316 el 21 y fueron cuartas clasificadas así que felicidades chicas el 222 que ya vimos lo reclasificaron finalmente a la regularidad por pero por seguir el orden cronológico de los números ya lo vimos y luego lo leemos con las con hay sacramento y yo en sacramento con el opel cadet estaban en regularidad por y ahí fueron octavos clasificados el 221 continuamos con la regularidad 60 francisco joshua hernández y raquel salazar con el seat mar bella fueron quinto clasificados el 220 cristina stefanía brito como nomi criss y eduardo jesús melián con el toyota starlet fueron terceros clasificados se subían ahí al cajón de podio juan jose hernández y miriam hernández con el toyota starlet fueron sexto clasificados en la regularidad 60 que es lo que están estamos ahora poniendo en imágenes con el 218 en las puertas tomaron la partida pablo díaz y maría celeste díaz con el precioso hillman y mp que me tiene enamorada desde globy por primera vez y fueron segundos clasificados así que equipo también felicidades otra de mis chicas también por ahí maría celeste y con el 217 en las puertas miguel ángel benito y domingo lazar martínez con el volvágen ciró cogete fueron los vencedores de la regularidad 60 cerramos la regularidad estamos mezclando imágenes nos metemos en la regularidad sport la regularidad por donde ya dijimos que el octavo clasificado fue jonai sacramento y joan sacramento con el opel cade que lleva el número 222 el 216 guillermo pérez e hipólito alejandro pérez con el sea 127 fueron decimosextos clasificados de la regularidad sport pedro santiago palmes y fátima yamila hernández con el alfa romeo spring son los que se reenganchaba también y fueron decimos séptimos clasificados sócimo ramos y adán martínez que está lidia por ahí su abuela pendiente ahí estará ya contentísima con el sea panda fueron decimos primeros clasificados así que enhorabuena también el 213 santiago perera y darío perera con un seat 124 se fueron hasta el puesto número 14 de la regularidad sport el 212 josairán quintero y beatriz luis lópez con otros seat 124 fueron cuartos clasificados está efectivamente lo que comentaba viendo la entrada en meta esa que siempre es complicada difícil la última de las curvas de izquierda y cada vez tenemos más panda o marbella de esto bueno bueno que lidia está que se le está cayendo la baba también está por aquí jerónimo martínez y maría hervelo con el seat panda fueron novenos clasificados con este bonito coche que llevó el número 211 en las puertas así que chicos felicidades luego leeré lidia el mensaje que nos mandaste el 210 jesús animal quintero y daniela quintero con el honda civic fueron décimo quinto el 209 nicolás hilario quintero y ahí no a quintero con el seat 124 fueron décimo tercero yo estoy enamorado de este coche en los vencedores de la regularidad por raymond martínez jurado y soraya pacheco con el talbot zambin lotus fueron pues como decía los vencedores de la regularidad por así que chicos enhorabuena el 207 a jose castellano y annabel castellano con el seat 124 verdad muchos seat 124 por aquí fueron segundos clasificados el 206 césar antonio quintero y dunia quintero con el opel corsaje 6 ocuparon el puesto número 7 el 205 isaac gabriel hernández y riman hernández con el pello 205 rally fueron quintos clasificados de la regularidad por estamos disfrutando de la 29 edición de la subida y cola guancha bajo una organización espléndida por la escudería daute de los reales el 204 jonai suárez y cristian débora con el sea 127 fueron décimos clasificados se metieron ahí entre los 10 primeros de la regularidad sport el 203 javier marrero reyes e isabel garcía montes de oca con el volvágen golf gt y mk2 fueron sextos clasificados y el maestro armando metiéndose siempre en el podio armando pérez y antonio ebelo ebelio pérez con su habitual volvágen golf gti fueron terceros clasificados no soltaron el podio en él y sandra armeño estuvo también en la subida y con la guancha en este caso en esta ocasión con pablo javier martín de copiloto en el bmw 325 de 30 y fueron décimos segundos clasificados de la regularidad por así que sandra otra de mis chicas felicidad y nos metemos en la competición cristiana si nos metemos en la competición mientras me dan tiempo a ir coger un poquito de aire porque adai rodríguez va como un tiro hacia la meta con el sea 131 fue el que terminó en el puesto 73 de la clasificación general les recuerdo que fueron muchísimos fueron 103 participantes en la velocidad ramón camacho el que vemos el habitual en cada una de las carreras con el número 105 quedó en el puesto 79 hablamos de su alfa romeo julian el 104 domingo rodríguez con el auto bianchi a 112 fue el que se clasificó en el puesto 91 el 103 diego luis pimentel con el seat panda que lo vamos a ver ahora terminó en el puesto ya lo vimos terminó el puesto 89 el 102 jonathan esquivel con el fiat 127 sport finalmente se retiró y no tuvo suerte el 101 car gonzález con el seat 127 ocupó el puesto 72 de la clasificación final y el número 100 josé manuel rodríguez con el toyota starlet terminó en el puesto 82 estamos recuperando cochitos ahí que son importantes los fándalos cobianchi que bueno nos metemos en la más rápido la parqueta vamos a darle un giro a la subida y vamos a ir a los primeros o sea los primeros los últimos que salieron por los que tenían después el número más bajito en la puerta el número 1 geray pérez con su vr cv 49 fue el primer clasificado y único participante de esa categoría 2 así que enhorabuena geray el número 2 sí sí ganó ojalá que ahí la temporada que viene tenga y más competidores en esa categoría en la categoría 3 jonathan garcía palenzuela con el silver car s3 fue el vencedor de esa categoría 3 guillermo ébora con su vr c el número 3 en la vr c fue tercer clasificado el número 4 javi afonso con la silver car s3 no tuvo suerte no aguantó ahí la subida de cola guancha y se retiraría tuvo un llantazo un golpito en una llanta y se retiró le mandamos un abrazo el número 5 efrén abreu lorenzo con speedcar gt 1000 fue segundo clasificado y el número 6 cristóbal paes morales con el 5.000 rally 3 fue cuarto clasificado guapísimo por dentro y por fuera eso en cuanto a las barquetas en cuanto a los turismos los últimos en salir pero los que tenían el puesto más bajito el número más bajito en la puerta número 7 josé manuel gonzález con el porche 991 gt3 fue sexto clasificado ángel bello con el hyundai 20 r5 fue tercero el número 9 lo llevó juan lorenzo fernández con el misuisi evo 9 y fue decimo quinto el número 10 lo sacó en las puertas con rodríguez con su pello 106 y ocupó la posición número 23 y ahí el tenemos el que ganó todo el número 11 juan carlos brito que además batió nuevo récord el suyo propio con el forfe está recinto plus lo tenía en 255 y 578 hizo 253 si no me equivoco y fue el vencedor de esta subida y con la guancha las tres mangas juan carlos brito con el potente por fiesta recinto plus así que felicidades el número 12 josé alberto díaz con el porche 911 997 gt3 o mejor dicho berti día fue quinto clasificado el 14 carlos hernández con otro porche 911 991 en esta ocasión fue cuarto clasificado y buena carrera para javi con la competencia que había felicidades javi muy buena carrera para pedro javier afonso con el citroen c3 que fue segundo clasificado así que enhorabuena feliz brito con su citroen c3 n5 ocupó la decimosegunda posición y el 17 lo llevó a tito correa con el citroen dc3 que fue séptimo clasificado y qué bueno ver a walter de nuevo en la competición también en la montaña felicidades walter con ese bonito coche el suzuki swift rally 2 kit y fue octavo tenía el 18 le borró el 1 y se quedó con el 8 ahí así que felicidades igual que bueno recuperar a juan luis cruz juan luis bueno tenerte en la competición aunque no estamos en los de momento pero tenerte en la competición ya es un placer estar ahí siempre hay que estar ahí molestando no molestando haciéndote visible ahora ponte de pie cristina hay que decir cómo quedó juan luis cruz fue décimo tercero que yo sé que sergio acosta espera y fue décimo tercero juan luis cruz con su fort fiesta recinco plus y ahora sergio acosta uno de los pilotos que más corrió fue sergio acosta con el sea león supercopa que fue noveno clasificado tuvo que hacer las tres mangas es decir tengo que salir la última cuando finalmente siempre las veces aguanta y al final que no sale pero no finalmente tuvo que salir las tres para llevarse esa novena posición en la clasificación final pero retomamos el sentido normal de una prueba de montaña lo habíamos dejado en el número 100 vamos al 99 brian ayose méndez con el toyota starlet que fue el que terminó el puesto 81 el 98 rando nuez castellano con su toyota starlet fue sexagésimo noveno adai álvarez expósito con el mizuisi colt 97 en puertas fue sexagésimo sexto que bonito está el coche de silvia mi silvia mi silvia rosales con el opel adam digo mi silvia porque también está también en ese grupo de chicas del motor y fue la que terminó el puesto 75 así que enhorabuena silvia benito de damián sacramento con su opel cosa terminó el puesto 74 cada uno de los participantes tiene un huequito aquí en la televisión del motor con el equipo de cronómetro 0 cerrando los 30 años de televisión esta temporada 2024 ahí vemos a benito damián sacramento con ese bonito opel corsa que fue como digo que terminó en el puesto 74 de la general el renault clio sport de maría teresa pérez fue el que se llevó el puesto la clasificación número 88 otra mujer que se estrenaba creo que no me suena el nombre maría teresa pérez quintero no me suena así que enhorabuena me encanta eso que sean cada vez más mujeres al volante eso me gusta juan pedro suárez con el pello 205 fue sexagésimo tercero el número 92 sergio gil peraza con un opel corsa b gc y fue 34 enhorabuena el número 91 lo llevó josé antonio rodríguez con un toyota corolla que fue el que se clasificó en el puesto 86 estamos viendo la subida y cola guancha cerramos el campeonato regional de montaña de canarias todavía queda alguna del provincial pero esta la cerramos ya hay que mandarle un abrazo a juan enrique pérez de la paz con un sube v6 35 cc y que finalmente se retiró está firmado por josé mariponce en la fiesta del motor de los reales hoy cronómetro 0 pues verdad me había olvidado así que lo tiene ahí no dio mucha suerte en la subida y con la guancha pero le mandamos un abrazo aquí y tiene ese bonito regalo en su capo el 89 josé antonio cruz con el pello 306 fue el que clasificó en el puesto 87 el 88 carlos león afonso con el pello 206 gti terminó en el puesto 84 el 87 juan manuel hernández con un citroen saxo ahora vienen varios citroen saxo estaba primero el puyo como diría quitito no dilo bien quitito que lo diga como lo diga usted lo dice como lo tiene que decir no ni peullo tampoco pechot pecho pecho eso no lo dijo un amigo de gran canal no leas la u no leas lo bueno ya me perdí a ver por aquí por el 87 juan manuel hernández fariña con el citroen saxo que fue cuadragésimo octavo y el 88 creo que lo leí carlos león con su pello 206 que terminó en el puesto 84 el 86 adolfo pérez con el tren saxo vts fue sexta décimo segundo el 85 manuel miguel gonzález con sus citroen saxo terminó en el puesto 76 ángel andrés gonzález con el pello 106 varios peyotes vienen ahora fue quincuagésimo quinto carlos gustavo castro con otro pello 106 lleva el número 83 en las puertas fue sexta décimo primero ruben romero con un pello 105 rally fue quincuagésimo segundo tito pérez con el pello 106 que lleva el número 81 con ocupó el puesto 71 de la clasificación general y tomó aire porque me adelanté mucho otro de los peullos ya sabemos la salida la gente bien colocada felicidad de lo rápido que salió todo muy buen trabajo por parte de la escudería daute y por el público y los propios pilotos que colaboraron casi todos vimos a rubén romero tomar la partida que fue quincuagésimo segundo el 81 tito pérez como decía antes con su pello 106 se fue hasta el puesto 71 de la general y como me da alegría leer aquí alexander lorenzo con ese precioso citroen x sport que lo tengo ahí un poquito en la familia terminó en el puesto 53 hacía que les axa alexander felicidades a pesar de los problemas ahí sigue dando guerras el citroen el 79 fabián concepción con el citroen x gti este chico tampoco para y también estuvo aquí en la guancha después cuadragésimo quinto como no estar en la guancha son muchos los pilotos también que viven cerca adán abreu rodríguez con el pello 106 ahora si viene otra tanda de peyote el 106 de adán abreu número 78 fue cuadragésimo tercero el 77 jesús gabriel rodríguez con un pello 106 rally fue quincuagésimo sexto el 76 cristiana costa un pello 106 rally fue cuadragésimo segundo el 75 no hace de armas con el pello 106 terminó en el puesto 64 el 74 lo llevó cristian velázquez martínez las puertas de su pello 106 y se llevó los 27 el número 77 de la clasificación general el puesto 77 fue para él para cristian así que felicidades a todos porque del primer al último tienen también su derecho y terminar es importante sea el puesto que sea pero siempre luchan por estar un poquito más arriba pero cruzar la meta final a la tercera manga es lo importante y un abrazo a los que se quedaron por el camino que no fueron muchos solamente 8 7 en velocidad y uno en regularidad un abrazo para ellos no se duerma la gente de la palma que está viendo canal 11 que vamos a regalar entradas para el freestyle esta noche freestyle día 16 en mazo ya vimos al 73 ángel jesús fleitas con el pello 106 xs y que fue el que terminó en el puesto 85 el 72 manuel pacify gonzález con el citroen c2 gt se llevó el puesto 54 el 71 adrián lópez con el pello 106 terminó cuadragésimo cuarto el 70 josé samuel martín con un citroen saxo no tuvo suerte y se retiró el 69 giovanni armas con el citroen saxo vts terminó el puesto 37 de la general que es lo que estamos viendo ahora luego la velocidad el 68 francisco javier garcía con el citroen saxo terminó el puesto 50 la velocidad estamos viendo pero quería decir los turismos que no me salía la palabra que también hubiera un barqueta como les decía francisco fue el quincuagésimo clasificado enhorabuena el 66 en las puertas lo llevó el alejandro santo con el citroen saxo y fue quincuagésimo primero el 65 jering raúl hernández con el pello 106 xs y terminó en el puesto 40 enhorabuena jering el 64 césar gonzález con el 6 visa fue trigésimo sexto pasado sábado subida y cola guancha última del regional y como no un opel corsa también g6 turbo jorge gutiérrez palme tenía el 63 en las puertas el 83 se llevó en la clasificación así que felicidades el 62 gabriel morales con un bmw e 33 25 y esto es curioso ahora porque éste terminó en el puesto 80 así que felicidades el 61 jorge moreno con otro bmw e 36 terminó en el puesto 90 se ven en números redondos ahora el 61 que fue jorge fue no en el que puede terminar puesto 90 pero que bryan gonzález terminó el puesto 70 con el open man tapé piloto del hierro la afición con nosotros siempre y felicidades para bryan y si de 80 90 70 que nos falta el 60 porque josé andrés afonso terminó el puesto 60 de la clasificación 60 70 90 80 me llamó la atención con el citro en saxo josé andrés afonso en todo el que terminó el punto 60 no hay nada como haber estudiado bueno es concentrarte mientras está el 58 joel rodríguez con el citro en c2 gt fue 57 el número 57 ignacio de la cruz con el citro en c2 r2 max fue 33 33 el 56 gustavo felipe méndez con otro citro en saxo se expuesta al puesto 58 de la clasificación general y el 55 samuel escobar expósito con el citro en saxo vts se expuesta al puesto 49 el 54 josé domingo gonzález de la cruz con el pello 106 fue 32 clasificado en la general de turismo y además el primer clasificado en junior en esta subida y con la guancha felicidad de la juventud ahí delante claro que sí pedro alexander vargas con un audi tt fue el que te lleva al número 53 en la puerta le dio la vuelta a los números y fue el que terminó el puesto 35 enhorabuena para pedro alexander con esos bonitos y se ven su y que se fue al puesto 31 que salía con el 52 si se ven su y me salía y sus peyotes también muy bonito y habitual el 51 otro de los grandes pilotos que tienen nuestro automovilismo que va a leer ahora gabriel mesa con peyote 106 gti fue vigésimo primero enhorabuena con la competencia que había muchísimos participantes y ahí estuvo también dando guerra gabriel mesa con ese número 21 que se llevó el 50 ángel olegario mesa con el bmw 325 30 fue cuadragésimo séptimo el 49 josé alejandro hernández hernández con un bmw compact e36 fue sexagésimo octavo estamos viéndolo a todos que es difícil 130 participantes ya vimos los más de 100 que tendrá 99 que tenía la clásica y nos falta el rally de tierra de de la oliva de ahí está a ver si me aguanta al aire rubén marichal esteves con el sea 124 fue vigésimo cuarto clasificación buena carrera 24 de la general el 47 josé antonio mesa con el bmw 323 y cupé fue sexagésimo quinto el otro que es una buena carrera el que viene ahora si el 46 luis fernando hernández rodríguez un renal 5 gt turbo del tenerife de turbo club fue décimo séptimo el 17 con la competencia que había felicidades josé luís dorta un renal clio sport que llevó al 45 en las puertas y se llevó en la clasificación el número 59 estamos viendo la subida y cola guancha organizado por la escudería laute felicidades aficionados si tuviste ahí el éxito de la prueba también es de los aficionados del comité organizador y de todos los que pusieron un granito de arena que tempranito terminó la prueba y todo muy bien de aplaudir igual que pasaba en taema y me lo reconocimos también lo decimos aquí en la subida y cola guancha que con tantos y tantos participantes sacarlo en hora pues la verdad que es de felicitar con mayúsculas hemos visto al piloto de los llanos de arena jacomar tranquilidad tranquilidad le damos lectura jacomar rodríguez con onda civic type r número 44 fue vigésimo quinto clasificado juan ramón hernández benítez con el citroen saxo vienen muchísimos citroen ahora fue que se llevó el puesto 67 en la clasificación final jose domingo luis estevez otro citroen saxo que llevó el número 42 fue vigésimo noveno el 41 rubén antonio fumero también otro citroen saxo vts fue vigésimo octavo fabián siberio gonzález un citroen saxo vts que llevó el 40 en las puertas fue cuadragésimo sexto y samuel díaz con citroen saxo vts fue vigésimo sexto fabián fue el que ocupó el puesto 46 y samuel el 26 así que enhorabuena y el 38 en las puertas lo llevó jonathan felipe con su citroen saxo vts fue decimo octavo y más por delante ahora está samuel él fue vigésimo sexto así que felicidad saldo la curva del pinalete y entrando en las tres lazadas y la de meta estamos mezclando las tres tomas que pudo grabar nuestro compañero josé antonio pérez que estuvo ya haciendo de cámara porque cuando lo que tuvimos ya lo hemos comentado al principio del programa fallecía la suegra de nuestro compañero josé antonio y uno pudo acudir lógicamente y tuvo mari del río grabándose el planito de la salida gracias mari pero felicitarles porque dieron el callo y dieron la talla 38 fue jonathan felipe fue decimo octavo como les decía con su titrón en saxo vts el 37 josé alberto cabrera con un volván golf gt y mk4 fue el que ocupó el puesto 78 en la clasificación final y fueron segundos fue el segundo el trofeo junior vimos ya el retobado a pedro jesús cabrera con el pillo 106 además con cabeza y con haciendo las cosas bien terminó el puesto 30 a pesar de los problemas que tuvo pero la verdad que algo hizo que lo estaba felicitando hijos en la radio lo estaba felicitando por algo sí porque estuvo como una especie de trompo y se ve que dejó pasar el que venía después así que eso eso es lo mejor no tenía nada que que perder ahí y ganar así que felicidades por esa actitud pedro jesús no no cambies gabriel quintero con el rono 5 7 turbo se retiró el 34 benito martín con el pello 208 creo que decir muy buena carrera fue decimo cuarto así que enhorabuena moisés garcía con el subaro y empresa fue trigésimo octavo el número 32 armando díaz con su habitual bmw 325 30 ocupó el puesto 49 el 31 jairo hernández garcía con el tren zara kit car se retiró finalmente no tuvo suerte y fue uno de los siete abandonos que tuvo este apartado de turismo de velocidad mejor dicho en la subida y con la guancha juan luis luis con el peyote 208 número 30 en las puertas número 22 para él en la clasificación general muy buena carrera y para patricio gonzález también con el forescore cosworth que fue trigésimo noveno la buena también patricio por estar ahí también prueba de las pruebas el número 27 orlando gonzález con el sea león supercopa mk1 fue décimo noveno clasificado con el 26 en las puertas tomó la partida suri ricos mente lo hemos recuperado suri que bueno felicidades suri con emisubishi lancer evo 10 y fue vigésimo clasificado así que enhorabuena el número 25 juan carlos gonzález con el subaro impresa se retiró no tuvo suerte así que ánimo para la próxima el 24 day los manuel gonzález con emisubishi evo 7 fue décimo sexto clasificado está muy buena carrera también para day los manuel gonzález rubén jonay martín yumal con emisubishi lancer evo 5 también está por aquí no se pierde una y fue vigésimo séptimo clasificado así que rubén muchas felicidades y el piloto gomero que carrera más bueno quedó décimo al final pedro pérez gonzález con el sumisubishi evo 9 efectivamente fue el décimo clasificado y no vamos al hombre de autor nicolás mesa nos falta creo que él por dar lectura porque a raíz de a partir de él ya los hemos visto así que abel mesa con el porche 99 7 7 3 fue décimo primer clasificado así que yo enhorabuena y volvemos a ver al que uno de los pilotos que más corrió el que voló ángel bello y algunos más claro carlos también muchísimos fueron muchísimos los que corrieron en la guancha pero quizás a él le tuvieron que apretar un poquito más las tuercas de acostumbrado y aquí vienes a tenerife la guancha es la guancha vamos con las indicaciones cristina porque queremos ver imágenes espectaculares del rally de la oliva y además atención la gente de la palma no se duerman sorteamos entradas esta noche para el freestyle pues vamos a darle lectura tranquilamente porque hay que coger aire que yo hay que leer mucho participante y gracias a dios hay que ir poquito a poco vamos a comenzar por cómo quedó el trofeo bueno el trofeo con lo primero que vimos con la regularidad la regularidad 60 cómo quedó el podio el tercer puesto lo ocuparon cristina brito y eduardo josé melián con su toyota starlet los segundos clasificados pablo díaz y maria celeste díaz con el hillman mp y los vencedores en regularidad 60 miguel ángel benito y domingo lázaro martínez con el volvágen siroco gt en cuanto a la regularidad es por armando pérez y antonio vélez o pérez con el volvágen golf gti fueron terceros clasificados a jose castellano y anabel castellano con el sea 124 fueron segundo y los vencedores en la regularidad por raymond martínez y soraya pacheco con el talbot sambil lotus así que enhorabuena chico así quedaba ya la regularidad la cerramos por tanto y nos vamos a la velocidad donde también estuvo el trofeo de canarias junior y lo segundo el segundo clasificado fue jose cabrera billén con el volvágen golf gt y m4 y el vencedor del trofeo de canarias junior en esta subida y con la guancha josé gonzález de la cruz con el pello 106 así que felicidades en cuanto a la categoría de la categoría 1 que son los turismos que lo estamos ya terminando de ver el tercer puesto fue para ángel bello con el hyundai i20 r5 el segundo clasificado pedro jesús pedro javier afonso con el citroen c3 fue el segundo clasificado en turismo y el vencedor en turismo juan carlos brito con su potente for fiesta recinco plus si nos vamos a las barquetas la categoría 3 el tercer cajón de podio fue para guillermo ébora el segundo para efrén abreu y el primer puesto para jonathan garcía palenzuela en la categoría 2 de las barquetas fue para geray pérez con su brc de 49 podemos decir rápidamente cómo se quedó ya cómo se cerró el campeonato de canarias de montaña en la categoría 1 pues ángel bello fue el vencedor pues ya como dijimos antes el campeón de canarias de montaña en este año 2024 con 165 puntos y josé manuel gonzález con un punto menos sería el subcampeón así que enhorabuena chicos luego en la categoría 2 lauren garcía y jonathan garcía palenzuela pues los campeones de esa categoría y en junior josé cabrera con villén fue el primer clasificado y así cerró así es como cerró ya la el campeonato de canarias de montaña en cuanto al provincial todavía queda en la subida ronda las calonas y la subida al hoyo de mazo y va en primer lugar ángel bello en la categoría de turismo seguido de pedro pérez en cuanto a la categoría 2 lauren garcía va en primer lugar con raico sánchez en segundo lugar y jonathan garcía palenzuela también en la categoría 3 va en primer lugar seguido de javier rodríguez en cuanto al campeonato de tenerife de montaña sólo falta ya la subida ronda las calonas y van en primera posición en sus respectivas categorías juan carlos brito lauren garcía y javier rodríguez lo que sí se cerró ya y está escrito ya el campeonato de tenerife de montaña de vehículos históricos de regularidad también el de canarias pero tenemos el de tenerife en la regularidad por armando pérez y antonio vellos pérez son los campeones de en este año 2024 con 140 puntos y en la regularidad miguel ángel benito como piloto y domingo láser martínez como copiloto fueron son los actuales campeones felicidades cristiana por el trabajo que ha realizado nos quedamos con los protagonistas y la entrega trofeos felicidades a todos los que estuvieron en la huancha felicidades organizador y público y piloto seguimos aquí en cronómetro cero y aquí estamos en el municipio vecino de la huancha para hacer la entrega de trofeos de la 29 subida y con la huancha este año con 15 participantes de y con subvencionados por la concejalía de deportes y nada darle la enhorabuena a los participantes y que nos vemos el próximo año en la 30 edición bueno contento para hacer nuestra primera participación en la huancha creo que un buen resultado estar en el podio y sobre todo divertirnos que es lo que hemos hecho en el día de hoy impresionante la afición que tenemos aquí en el norte de la isla estaba uno como en casa como en tamaño cuando bajamos venir una prueba como esta es todo un placer en la primera oficial teníamos un problema con la gestión de turbo y nos hundíamos en la clasificación y al final pues bueno intentamos hacer un buen tiempo en la única opción que nos quedaba que era la segunda oficial más que por la prueba en sí que bueno que también es importante poder tener un podio en la huancha e intentar estar en los puestos de cabeza en el campeonato autonómico de canarias al final no nos ha salido bien hemos cogido unos importantes puntos un año más muy contentos por todo el éxito que se ha logrado en esta prueba éxito pues es debido al gran trabajo que hay detrás al previo a la organización a los deportistas y afición por supuesto que han tenido hoy un comportamiento ejemplar estamos muy contentos con los resultados agradecer a la escudería la buena organización que todo ha salido muy bien y nada la prueba de casa siempre especial y lo hemos pasado muy bien nada más que decir en resumen muy felices hemos quedado primero hemos ganado el campeonato para la codería cinco por y más no se puede pedir recuerdo para la gente de valencia y el próximo año más y mejor saludos pues nada contentísimo de poder celebrar una nueva subida y cola huancha todo un éxito de participación como no podía ser de otra manera la gente ha estado también muy involucrada respetando en todo momento el recorrido y animando sobre todo a los pilotos que han estado ahí dándolo todo para dar también un buen espectáculo y sobre todo conseguir un buen resultado contentos hoy hemos hecho una buena carrera hemos ganado la categoría 3 y bueno hemos hecho un poco una carrera con cabeza necesitamos los puntos para para revalidar el campeonato de canarias de montaña por segundo año consecutivo y bueno el provincial también y estamos muy contentos de dedicarle este triunfo a mi patrocinador principal que es acá de ese ya todos los colaboradores y al equipo mío que han hecho un trabajo perfecto para que la barqueta haya ido perfecta durante toda esta temporada subida a la guancha la prueba de casa muy contento muy contento ha salido todo bien adaptándonos a la barqueta hemos quedado primero también corríamos solos no teníamos ni presión ni rival en nuestra categoría felicitar a la escudería por el trabajo bien hecho y sobre todo dar mucho ánimo a los afectados por la dama muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente bueno la verdad que contento y feliz pues porque estamos aquí ahora en la última parte de esta prueba deportiva una prueba deportiva que se ha convertido en una referencia a nivel de puntuación para el campeonato de canarias de montaña y este año quizás hemos subido un nivel había habido mucho más competitividad y sobre todo lo más importante que es lo que me gustaría resaltar es el esfuerzo que ha realizado la escudería da usted para en seguridad no han escatimado en media seguridad y eso quizás ha sido la causa por la que hoy podamos estar aquí celebrando esta prueba deportiva con éxito al final hemos logrado el triunfo y bajar el récord dos segundos la verdad que nos sentimos tan cómodos hoy con el coche que que daba gusto correr y conducirlo y nada de aquí desearle a mi equipo y muchísimas gracias por lo que hacen por mí por lo que hacen por walvis por mi padre muchas gracias y también volvemos a ser campeones de tenerife otra vez este año ya el tercer año consecutivo y pudimos bajar el récord que más queremos y ¡Gracias! ¡Gracias!